Hola, soy Juan Pablo Alvarado, soy el séptimo A. La nota de hoy será de la Sinfónica de la Escuela Peliquén. Vamos con la nota. Hola, soy Juan Pablo Alvarado. Hola, soy Juan Pablo Alvarado. ¿Por qué es importante que los niños participen en el orquesta? Una pregunta muy importante porque esto principalmente le brinda a los niños una posibilidad de desarrollarse en la parte musical como en su desarrollo personal. Y ellos van a aprender a sociabilizar más. Hay millones de beneficios, pero principalmente vemos que son niños más felices, que crecen a través de esto y después en su materia, en la escuela, ya tienen mejores resultados. Eso está comprobado. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo de tener una orquesta en el colegio? El objetivo de tener una orquesta en el colegio es poder apreciar y poder tener al alcance de todo el nivel clásico que se puede encontrar, como se llama, en la Grandes Conservatorios y la Grande Orquesta a nivel nacional. Eso fue la nota de la orquesta de la Escuela Pelequén y ojalá que lo sigan en las siguientes notas del taller de periodismo.